Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo. Si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Hombre le quita la vida a dominicana en el Bronx, Nueva York. El dominicano Raúl José Santos, de 40 años de edad, le quitó la vida de un estocadá en el pecho a su esposa, Ana Amadís Peña, de 45 años, en un hecho sucedido en el Bronx, Nueva York. Ana Amadís Peña era oriunda de Tamboril, Santiago, y el hombre cometió el hecho motivado por los celos, ya que ella había iniciado un proceso de divorcio. El hombre llamó al 911 para reportar que le había quitado la vida a su esposa, dejando el cuerpo sin vida tendido sobre la cama nupcial, informó la policía ayer miércoles. Pocas horas después del hecho, Santos fue arrestado por la policía del cuartel 52 en el Bronx. La policía dijo que Santos ultimó a su esposa que se estaba divorciando de él. Cuando los policías llegaron encontraron a la dominicana sin vida con una estocada en el pecho y tendida en la cama. Dos cuchillos fueron encontrados en el apartamento pero los investigadores le dejaron en claros y santos. Usó ambas armas blancas para quitarle la vida a su esposa. Claramente conmovida, Grullón, ex-suegra de la víctima, habló con Nguay uno noticias sobre la madre de su primer nieto. Todavía no lo asimilo. Muy buena, porque yo sí la conocí. María describe a su esnuera como una mujer muy trabajadora. Ella fue quien la trajo a Estados Unidos en busca de un mejor futuro. Gracias por ver el video.